Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Y inventar algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelvo a ver Quiero que sepas que haré por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Por amor Por amor Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por amor Por amor Por amor Mi viaje sin boleto Y la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Gracias por ver el video